Gracias por acompañar la presentación de este evento, un gusto, la mamá no la conocía, así que todo mi cariño, y agradecido de ser parte de este evento en reconocimiento a Darío. Como federación no tenemos más que apoyar, y hemos tomado la decisión ya hace varios años, en un principio a través del club hispanoamericano, fomentando y haciendo crecer la natación del grupo máster, y empezar a incursionar en aguas abiertas, y a partir de ahí generar todo el esfuerzo y todo el apoyo para que eso se desarrolle. Hoy tenemos un número muy significativo de nadadores, y hace un par de años también empezamos con el tema de aguas abiertas frías, y tema que poco conocíamos y que fuimos aprendiendo de a poquito y haciendo, y obviamente queriéndolo, junto con muchos nadadores, y hoy podemos decir que estamos con proyectos mucho más ambiciosos que simplemente atender la necesidad personal que tiene un nadador de llevar adelante la natación en aguas abiertas, sino que poder desarrollar esta actividad en distintas localidades de nuestra provincia, y como en este caso particular, sumar localidades de nuestro país vecino, como es Puerto Natales.